Hola amigos, bienvenidos a este segundo programa especial sobre el Festival Cultura UNAM. Durante esta primera semana de festival hemos tenido el estreno mundial de la set de los cometas, esta ópera mexicana, entre otros conciertos de música, la gira de la cuarta pared, monólogo sobre la pandemia, y esta segunda semana también nos depara una serie de actividades muy, muy interesantes, atractivas del festival. Platicaremos sobre poesía, danza, música, literatura en este programa. Acompáñenos. Amigos, en este segundo programa especial sobre el Festival Cultura UNAM tenemos a dos invitados que han sido artífices en una gran medida de muchos de los eventos que hemos visto en este festival y seguiremos viendo a lo largo de esta segunda semana. Está con nosotros Evoe Sotelo, directora de danza UNAM, y José Wolfer, director general de música UNAM. Así es que, bueno, pues bienvenidos, muchas gracias por este espacio y poder platicar un poco de lo que ha sido la programación de este Festival Cultura UNAM en sus especialidades. Evoe, hemos tenido una semana de muchísimas acciones coreográficas. Quisiera que nos platicaras un poco sobre qué es lo que vimos, cuál es el sentido de programación y de estas piezas que hemos visto a lo largo de esta semana. Claro. Bueno, gracias por la invitación. Esta semana ha sido una semana intensa que creo que va dejando claramente una perspectiva de la naturaleza con la que trabajamos en Danza UNAM. Es decir, estamos siempre interesadas e interesados en hacer visible la danza, pero no solo la danza, sino todos esos espacios del cuerpo expresivo en el arte, que muchas veces están situados en territorios que incluso están más allá de la danza, en conexión con otros espacios del conocimiento y de la experiencia humana, y que nutren de manera significativa el pensamiento y el ejercicio dancístico. En este sentido, en esta semana que está terminando, tuvimos, por ejemplo, digamos una pieza que es conmemorativa de los 50 años del taller coreográfico de la UNAM. Es un homenaje a Gloria Contreras, en donde también se presentan obras de reciente factura, y lo que vemos es justo ese puente entre la tradición dancística universitaria y la actualidad, el pensamiento actual sobre el cuerpo, sobre la danza, desde el propio taller con una nueva generación de bailarines y con un director también joven y con un pensamiento bastante rico sobre los potenciales del cuerpo. También tuvimos la semana Incrustaciones, que esta es una propuesta de la cátedra extraordinaria Gloria Contreras, en donde se hace, bueno, se presentó un mediometraje basado en los poemas del poeta Mardonio Carballo, y lo que hace es reflexionar todas esas formas en las que se incrusta el mundo en el cuerpo, el mundo desde lo ideológico, desde lo político, desde lo social, desde lo sensible, y en este sentido ese mediometraje da lugar a una serie de reverberancias en distintos sentidos, que eso es muy interesante. Una de ellas, y la primera y quizá más importante, es la edición de un libro bitácora sobre el proceso de trabajo de este mediometraje, y después tuvimos una serie de charlas, reflexiones, talleres, sobre las formas en las que el cuerpo se incrusta en el mundo y el mundo se incrusta en el cuerpo. Un poco esa es la reflexión. Daju también tuvo ya su participación con una pieza de Mauricio Nava, que se llama Movimiento No Explicado, en los espacios de la universidad, y algunas clases que compartieron también con él, con los asistentes al Centro Cultural. Eso es algo muy propio de la universidad, combinar las acciones artísticas con espacios de reflexión, espacios de diálogo, espacios de investigación incluso. Y bueno, bajo ese mismo espíritu, pues muchas de las actividades que hemos hecho en el festival, en coordinación, digamos, con la dirección de música, pues recogen ese espíritu. Hemos estrenado una ópera, José, parece que estrenar una ópera, pues es algo que no se da todos los días, es un trabajo importante, y quisiera que nos platicaras un poco sobre lo que ha pasado en esta semana en términos de programación musical, y lo que implica haber estrenado una ópera como la Sede de los Cometas. Implica mucho trabajo de entrada, pero sí. Hola Juan, no le voy a estar aquí con ustedes. Sí, bueno, como señalabas, el estreno de una ópera es algo bastante extraordinario, creo que ha sido una guinda importante para la programación de este Festival Cultural Unán poder llevar a cabo este estreno. Yo quisiera tener un momento en lo que representa acercarse desde la óptica actual a una figura como es Sor Juana, que es el caso de la ópera. Tenemos personajes emblemáticos, ya casi mitológicos, dentro de la narrativa histórica, y de pronto que tengamos un acercamiento a través de la propuesta libretística de Mónica Lavín con la música de Antonio Juan Marcos, para reapropiarnos esas figuras en un lenguaje actual con una serie de preocupaciones, digamos, contemporáneas, el choque entre la ciencia y la religión, la fe, las creencias, distintas cosmovisiones que están representadas en los personajes que participaron en la ópera. Creo que tener estos momentos de acercamiento al pasado y de reinterpretación y apropiación, como decía, de los emblemas, creo que es algo importante. Y Sor Juana será siempre una figura presente, continua, una referencia, digamos, en nuestro universo cultural. Hubo un trabajo estupendo de la Orquesta Juvenil Eduardo Mata, participó también con nosotros en el Instituto de Bellas Artes, en la parte vocal con los cantantes, Ariana al frente de la puesta en escena, Belén Aguilar, de la puesta musical, perdón, y de la puesta en escena Belén Aguilar. En fin, una ópera, como saben ustedes, pues requiere conjuntar equipos amplios y estoy muy contento de que hayamos tenido esta ocasión. Tuvimos también al Cuarteto Pacífica, que nos visitó de parte de Estados Unidos, mucho en la línea de la programación que hemos estado manejando de un tiempo para acá en Música UNAM, que busca mantener un equilibrio entre lo que se toca de obras de repertorio, como fue el caso con Prokofiev y con Vortjak, por ejemplo, pero también dando espacio a otros repertorios, a otras vertientes, y fue el caso del Cuarteto de Florence Price que presentaron, por ejemplo. Entonces, pues esto es lo que ha sucedido más o menos en la semana y preparados ya para lo que viene. Hoy tenemos un recital que estará, puede suceder en unos minutos, con Bruno Procopio, dedicado a la música barroca para clavecín francesa, y pues lo que ya viene la siguiente semana. Sin duda, justo estamos a la mitad del festival, y en este momento creo que hemos logrado gestar, digamos, este encuentro en la presencialidad, que era un factor importante del festival. Y Evoe, ¿qué vamos a tener justo en esta segunda mitad del festival? Bueno, para esta semana tenemos, de hecho hoy, tuvimos dos funciones de la más reciente producción de Lucas Avendaño, un coreógrafo oaxaqueño, Muche, que es muy interesante porque en esta producción convoca a 14 bailarines en escena, 14 corporalidades que trabajan alrededor de un concepto que ha venido desarrollando Lucas, que es el de mujerismos, y que es esta noción de lo masculino y femenino contenido en el cuerpo masculino, pero ubicado desde esta tradición y desde esta visión originaria de lo Muche. Y en este sentido es interesante porque el trabajo de Lucas, como todo su trabajo, tiene un posicionamiento político muy importante, pone, digamos, en el centro del discurso, del debate, lo que normalmente está en la periferia, y con esto genera un asunto en términos de dramaturgia escénica importante desde el nivel estético, desde el nivel de investigación coreográfica y del lenguaje corporal, pero también muy importante porque justo aborda creo que un asunto sensible y profundo y complejo, que es el cómo habitar y cómo repensarnos haciendo un verdadero equilibrio entre esa parte femenina dentro de este mundo heteropatriarcal que es tan contrario a la noción de expresión libre, de expresión de la vulnerabilidad, de la sutileza, justo en este entorno de masculinidades. Entonces, es eso, vamos a ver un ejercicio donde justo la sutileza, la vulnerabilidad y también la fortaleza y todos los atributos que hacen visible, digamos, la potencia del cuerpo también en tanto, digamos, nuestra forma de expresión como más primigenia, porque todo el lenguaje de Lucas está ligado siempre a su origen, al Istmo de Tehuantepec y a toda la parte cultural que está enraizada con toda esta historia que es tan importante y que vaya, es como el germen y la conexión con lo más originario. Entonces, él genera un discurso contemporáneo ligado de manera muy penetrante con lo más originario. Bueno, y además, muy exitosa toda la gira en Europa que hizo Lucas Avendaño, con un gran impacto en los medios, lo seguimos durante un tiempo, y bueno, parecería que todo el arte es político, dicen algunos críticos, pero bueno, nos gustaría mucho ahora abordar lo que va a ocurrir en la próxima semana en música, José. Sí, Juan, con gusto. Yo quiero enfocarme en los dos programas que presenta LofUNAM, en el marco del Festival Cultura UNAM. El primero, y tiene que ver un poco con esto que comentaba ahorita Boede, lo que está en la periferia, traerlo a otros escenarios, y vamos a tener un homenaje sinfónico a Pérez Prado, ¿no? ¿Y por qué un homenaje sinfónico a Pérez Prado? Lo hemos visto ya muchas veces en las salas de conciertos, pero más bien trayendo el concepto de Big Band que desarrolló en su momento, insertándolo con la orquesta un poco como acompañante, ¿no? Lo que estamos buscando con este proyecto es realmente que la orquesta sinfónica se apropie a los mambos, ¿no? Es decir, hacer una traducción, una traslación, ¿no? De lo que es la inventiva fantástica de Damas o Pérez Prado, pero ya propiamente a la orquesta. Entonces, para ello convocamos a un cierto número de arreglistas, hicimos una selección de distintos mambos emblemáticos, el número 5, el número 8, Lupita, el Rigletero, etc. Y tenemos un elenco de arreglistas con Javier Álvarez, Josefa de Velasco, Rocino Serrano, Héctor Infanzón, Gonzalo Romeo. O sea, gente que realmente está muy imbuida en estos lenguajes. Entonces, este es uno de los periodos que llevamos acariciando todo el año que estamos muy contentos de que sucede esta semana, con Iván López Reynoso al frente. Y en la segunda semana, que estará, o sea, no este fin de semana ahora, sino el siguiente, con Lofunam, uno de nuestros concertinos, el maestro Manuel Ramos, se va a encargar de una obra, digamos, también emblemática del repertorio clásico, que es el concierto para violín de Tchaikovsky. Y en la segunda mitad, en este mismo ánimo que comentaba yo hace un momento, de establecer equilibrios, de sí tener estos referentes, digamos, tradicionales, pero también abrir espacio para otras épocas, otras voces, otras propuestas. Una sinfonía del siglo XIX, pero compuesta por una mujer, de la poca música que se dio a conocer en el siglo XIX en su momento, y que estamos, como mucha gente que está en la programación musical recuperando en este momento, es la tercera sinfonía de Luis Ferenc, que estará Ludwig Carrasco al frente del orquesta. Entonces, dos propuestas muy distintas, una que trae esa periferia popular al seno de la orquesta sinfónica, no solamente trayendo las trompetas, por ejemplo, distintivas de Pérez Prado, sino buscando que la orquesta se apropie de ese lenguaje, y esta presencia tanto de Tchaikovsky como de Farenco, o Fago, como se diría en francés, en el segundo programa, Juan. Bueno, es un privilegio, sin duda, trabajar con la infraestructura y el talento que tenemos aquí en la universidad, y parte de eso son algunas de las comisiones también que se hicieron en Música UNAM durante la pandemia. También vamos a tener algunas... Sí, vamos a tener un concierto en el MUAC con Rodrigo Cadet al frente de un ensamble de músicos reunido especialmente para esto, para estrenar unas más, porque lo hemos venido haciendo desde meses atrás, de las piezas que participaron en las convocatorias que sacamos en su momento, justo buscando ofrecerle un incentivo a la comunidad musical durante la pandemia. Hemos venido estrenando las piezas, lo hicimos primero de manera virtual, ahora ya podemos hacerlo de manera presencial y estará este concierto con obras de distintos jóvenes, está Arturo Fuentes, quien hemos ya tenido en algún momento acá, varios jóvenes que participaron y seré el estreno en el MUAC de esta música. Pues fantástico, tenemos todavía muchas actividades en este festival, así es que, bueno, agradezco mucho la presencia en este espacio y agradezco mucho el trabajo conjunto que hemos realizado para poder darle forma a este Festival Cultura UNAM. Vamos a un corte y continuamos. Continuamos en este segundo bloque del programa especial sobre el Festival Cultura UNAM y en este bloque nos acompaña Tania Edo, coordinadora de la Cátedra Max Saúb, Anel Pérez, directora de Literatura UNAM y Juan Mario Pérez, coordinador ejecutivo del Festival Poesía a las Lenguas de América, Carlos Montemayor. Y en este bloque hablaremos de las distintas actividades que estas áreas de la universidad proponen para el Festival Cultura UNAM. Empezamos contigo, Tania. Tenemos una propuesta y un programa muy interesante llamado Musicamos, cuando los sordos reclaman la música. Platícanos un poco de lo que vamos a ver en este proyecto dentro del festival. Pues es un taller que va a ser impartido por la artista Vero Leduc y por Jennifer Manning. Ambas son personas sordas. Vero Leduc es la primera profesora sorda, una profesora universitaria sorda en Canadá y es la coordinadora de la Cátedra para la Inclusión de Personas Sordas y la Ciudadanía Cultural y Prácticas de Inclusión Cultural. Entonces, pues ambas proponen a partir del concepto de musicar, que es una idea que tiene que ver con que la música no es que sea un objeto que está allá afuera, que yo consumo, sino es un proceso que está vivo y del cual participas como público y como oyente. Pero, pues la idea del taller cuando los sordos reclaman la música tiene que ver con la definición de música. Está normalmente parte, digamos, desde la cultura oyente, desde estas culturas audiocentristas, que definen la música como propia de quienes oímos. Y además hay una definición ahí de escucha. El taller tratará de ampliar la definición de escucha, pero también la de música, para incluir a las personas sordas y procesos que ellos han ido constituyendo a lo largo de la emergencia, digamos, de la cultura sonora sorda, procesos de musicar, procesos de producción de música. Y en el taller van a trabajar con la tecnología que cada uno prefiera y van a terminar con un performance el sábado. ¿Público está convocado a este performance? Sí, exactamente. A la una de la tarde en la sala Carlos Chávez van a poder ver los resultados de este proceso que pasa. Y es un proceso de investigación que al final las cátedras tienen esta doble dimensión, en donde no solamente se programan actividades, sino son fruto de una investigación previa, lo propio de una universidad como la UNAM. ¿Y esta investigación cuánto tiempo tomó? Pues es una investigación de largo aliento en el caso de Vero Leduc. Esa es su investigación principal y lleva muchísimos años trabajando para la cultura musical sorda y es un proyecto de años. Y eso va a ser muy interesante, poder compartir todo este saber con personas sordas en México. Además será impartido en lengua de señas quebequense y lengua de señas mexicana. Es todo un reto, porque también ahí habrá una interpretación en tiempo real, me imagino. Sí, todo un reto la cadena de interpretación para podernos entender. Pues bueno, es uno de estos proyectos, insisto, que cada festival convoca, son producto, digamos, de un trabajo muy, muy largo, por un lado de investigación, pero también el proceso de creación. Ese es un elemento importante de esta propuesta. Así es que, bueno, pues eso es el 13 de octubre. Sí. A la una de la tarde. Muy bien, pues muchas gracias, Tania. Anel, ahora nos gustaría platicar de toda la gama de actividades que tenemos previstas en materia de literatura durante el festival. Cuéntanos un poco. Bueno, pues lo primero es decir que estamos muy contentas y agradecidas de que se nos incluya en este festival, que marca la intención de hacer eventos transdisciplina, interdisciplina, y eso es el punto donde partimos para nuestras actividades esta vez. Así que una de las intenciones es salirnos de la literatura del libro y entonces ir a todo el campo extendido que puede tener la literatura. Entonces vamos a tener, en principio, algo que empata también con ustedes, que es la importancia, por supuesto, de hacer y proveer espacios a las otras literaturas, a la literatura oral, a las lenguas originarias, y por eso va a estar con nosotros el grupo Kumantú Chupe, que va a hacer una especie de prácticas desde la musicalidad y desde la propia oralidad en Oaxaca, en regiones de Oaxaca, para poder poner en práctica esa cercanía, como lo dice Tania también en el marco de su cátedra, de la oralidad y la música. Entonces ahí tenemos esta invitación de música y tradición oral Mische, que vamos a tener el 14 de octubre por la tarde, por supuesto todo el mundo está invitada. Otra de las actividades que nos parecía importantísima, Juan, era entender este mundo en el que estamos al final de una pandemia que nos ha obligado a mirar el mundo electrónico desde otra práctica de la lectura y de la escritura, desde luego. Entonces vamos a tener un espacio de taller de bots literarios, es decir, va a haber un jardín de bots en el que vamos a aprender cómo los algoritmos entienden la literatura en espacios poéticos y no poéticos, entonces vamos a poder practicar incluso con estos bots literarios, formar algoritmos para entender cuál es ese espacio digital de la otra literatura, la que no está en los libros sino en los espacios digitales. Me parece interesantísimo, esto es con Canek Zapata, un chico que si bien viene justamente de las letras, de las letras inglesas y clásicas, se derivó justamente en explorar en qué otros campos que no sean los libros es donde está la literatura. Y finalmente, dos cátedras van a participar desde Literatura y Fomento a la Lectura pensando primero el Fomento a la Lectura en la Cátedra José Emilio Pacheco, qué ha implicado dos años de pandemia y cuáles son nuestras formas de leer ahora y cómo gestionamos patrones y proyectos de fomento a la lectura, esto en colaboración con muchas entidades españolas que también hemos aprendido de la mano, de ida y vuelta, entonces eso son las actividades que tenemos de lectura como resistencia, esto está en el encuentro de cátedras, en donde también me encanta que Tania Aedo participe. Y una recomendación muy particular de la Cátedra Carlos Fuentes, me parece que es muy pertinente hablar de lo que tiene que ver la literatura con la basura. La basura es parte de una novela importantísima que es estas cosas perdidas, la novela de Jorge Alberto Gudiño, pero que nos obliga también a pensar en dónde quedan las palabras cuando escribimos y cuando leemos en formatos digitales, en dónde están estas basuras literarias o cómo es que pudiéramos hablar de este espacio de basureros de palabras, de basureros poéticos. Entonces, esta es otra invitación que va a haber en el encuentro de las cátedras y estamos muy emocionadas ya para empezar en esta edición del Festival Cultura UNAM. Y hay una convocatoria al público para entrar, digamos, a interactuar con estas propuestas, por ejemplo, con el Jardín de Bots, con este también planteamiento de la basura literaria. Los estudiantes, el público en general, pueden participar. Sí, para nosotros era muy importante participar con la comunidad activamente. Entonces, en el Jardín de Bots, el público que nos va a acompañar va a activamente activar los bots. Entonces, es parte, no podríamos trabajar solos, sino necesitamos del público para poder activar los bots y entender con ellos y construir con ellos un bot literario. Y en todos los casos, en realidad, el público siempre es parte interactiva. Entonces, nos importa muchísimo hacer eso, hacer comunidad con el público. Fabuloso. Pues bueno, todas las áreas en Cultura UNAM de alguna manera se entrelazan y justamente estas sinergias o estas fronteras en donde pueden colaborar y coincidir algunas de las propuestas, pues también es el caso del Festival de Poesía Las Lenguas de América, Carlos Montemayor. Juan Mario, cuéntanos un poco qué vamos a ver en este festival. Este festival, debo decirlo, es un festival que tiene muchas ediciones y que justamente, como parte de esta política y estrategia de vincular las distintas áreas de la universidad, ahora lo hacemos en el marco del Festival Cultura UNAM. En efecto, estamos muy contentos porque vamos a participar en este gran festival de festivales, que es el Festival Cultura UNAM, y vincular a la universidad en la novena edición del Festival de Poesía Lenguas de América, Carlos Montemayor, que el 13 de octubre, el jueves 13 de octubre, a las 17.30 horas, el magnífico recinto que es la sala que lleva el nombre del rey poeta en Zahualcóyotl, pues tendremos el magno recital de poesía que reunirá a 12 lenguas que se hablan en el continente americano, 8 originarias del mismo y 4 de origen europeo. Bajo siempre el tablado de que no hay idiomas superiores o no hay idiomas inferiores, que todos son lenguajes exquisitos y que mejor que la poesía sea el motivo que nos encuentre después de dos años de pandemia. Ante dos años de encierro, la poesía es un momento litúrgico, un momento mágico y un momento que nos envuelve en tonalidades, en música, en expresiones poéticas que se han desarrollado en el Abiyayala o en el continente americano desde hace cientos o miles de años. Entonces, el reto es muy importante, el reto es mayúsculo. Hemos invitado, tenemos una polifonía de 12 voces, empezando por el Binizá, por ejemplo, el Niusabi, el Soque, pero también estas lenguas que desafortunadamente están en peligro de extinción, como es el Lloreme o el Pai Pai. Tendremos una magnífica representante de una lengua amazónica que es el Guampis y el Quichua que viene de los Andes, por ejemplo. Van a conversar con el Soque, van a conversar con el Náhuatl, van a conversar con el Totonaco en un magno recital que además también tiene otras actividades como presentaciones de libros. Vamos a hacer un pequeño homenaje a la curadora de la lengua en francés, a la poeta Silvia Pratt. Presentaremos su libro, Puegríficos, el próximo 6 de octubre en la Casa Universitaria del Libro, a las 17 horas. Y también presentaremos un libro muy bonito, producto de una convocatoria que se trabajó bajo la coordinación de la poeta Irma Pineda y del doctor Francisco López Bárcenas, que es Dichos y mitos acerca del agua. El agua es uno de los grandes temas no solamente de los pueblos originarios, sino de la humanidad en su conjunto. Y entonces nos dimos a la tarea de convocar a gentes de distintas comunidades del país y se conjuntó un hermoso libro en más de 38 idiomas que se hablan y que son originarios de lo que hoy es México. Y también se presentará este libro el martes 10 en la Casa de las Humanidades en Coyoacán. Además de que hemos hecho una interesante alianza con la Sociedad de Escritores en Lenguas Indígenas y en el marco de este festival se llevará a cabo un encuentro de escritores de lenguas indígenas mexicanos que, entre otras cosas, pone como tema también, evidentemente, además de la literatura, el encontrarnos en tiempos de pandemia y nos hace reflexionar en torno, por ejemplo, a la brecha digital que llevó exclusivamente a lo digital, por ejemplo, la educación y qué pasa en todos aquellos lugares donde no hay conectividad, por ejemplo. Entonces, el reto es mayúsculo y creemos que estas lenguas, pues, es el momento de reflexionar en torno también a la creación de espacios equitativos, de espacios también con una construcción de una sociedad más justa porque nos encontramos a los pueblos originarios que han resistido pandemias desde hace muchísimo tiempo. Sin duda, y además, bueno, todo este cúmulo de actividades nos convocan en la presencialidad que creo que es un punto importante de este festival. También muchas de las estrategias que has comentado en términos de programación del Festival de Poesía pues nos encuentran en este nuevo momento, en esta nueva etapa. Así es que, amigos, tenemos una diversidad de actividades en esta segunda semana del Festival Cultura UNAM y, pues, quiero recordar nuevamente en dónde pueden acudir a la programación. www.culturaunam.mx-festivalculturaunam encontrarán cada uno de los eventos que aquí hemos abordado desde una perspectiva en la que analizamos los contenidos y tratamos justamente de dialogar con el público desde esta posición. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este segundo programa especial. Los esperamos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!